¡Suscríbete al canal! El desafío de la fase final del año lunar está increíble, increíble de verdad No sé si identifica alguien conmigo pero en la primera fase me costó bastante conseguir las coronas Pero bueno, a ver, es personal, no te tiene que pasar A mí me pasó, vamos a abrir rápidamente este cofre, vamos a ver qué nos toca Ya saben que en estos cofres a mí ni de chiste me toca algo bueno Bueno mira, el príncipe, también les quería comentar No les comenté acerca de los cambios de balance porque yo supongo que ustedes ya lo saben Informaron por todos los medios posibles los cambios de balance Y bueno, a ver, les quiero confesar algo El mazo, más o menos a lo mejor ya se imaginan de qué es por la miniatura, por el título Pues sí, es golem con dos doble príncipe Y bueno, a ver, el doble príncipe yo ya sabía que iba a regresar Porque hace tiempo en la actualización pasada o en los cambios de balance pasados Anunciaron el buff del príncipe Y ahora anunciaron el del príncipe oscuro Entonces, a ver, a ver, a ver, si tantito le pensamos Pues regresa el mazo sí o sí Entonces, es un mazo bastante pesado Tiene 4,4 de elixir La verdad, no lo he probado aquí en su vida de copas Únicamente lo he probado en este desafío Voy a la primera, voy a todo No he perdido ninguna Y ahorita voy 6-1 Entonces voy bastante bien Quiero echar estas últimas tres batallas con ustedes Y vamos a ver qué pasa Espero de verdad no perder Porque yo tengo una suerte que... Que de verdad... No me lo creen yo Pues vamos a empezar con un megasbirro de la parte... Por la parte de atrás Eh, bueno, no Aquí vamos a poner el cohete Vamos a poner el cohete No, vamos a lanzarle un cohete a ese recolector Eh, es contra un chino O no sé qué sea Y ya me estoy, ya me estoy espantando Eh, me desbirro ahora sí Porque no tengo otra cosa que soltar Y vamos a ver qué tiene él Yo creo que con el príncipe No voy a defender lo que me tiró por la parte de la derecha Aunque puede hacer mucho daño Ok Ok, de momento ya me está haciendo mucho daño O bueno, ya me hizo mucho daño por la parte de la derecha Voy a soltar el príncipe ahí Y lo defiende con un caballero El caballero, recordemos que ha subido Ha sufrido Ay, 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 así me estaba cayendo el micrófono El caballero ha sufrido un nerf bastante importante Le quitaron el 6% de vida me parece Eso es bastante, eso es bastante Discúlpenme si escuchan, no sé, ruido de otro lado Dime por favor que no le das una gota Dime por favor que no le das una gota Bien, 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 bien Eh, si escuchan ruido pues discúlpenme La verdad es que no tuve tiempo de grabar en otro En otro momento Y a ver, vamos a meter esto por aquí Juntamos todo Zap Y yo creo que ya con eso muere Ok, con eso es suficiente Eh, matamos esos esbirritos Sí, bueno, 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 bueno Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Eh Ya no voy a defender ese recolector Ya no lo voy a defender Prefiero ahorrármelo para el trío de mosqueteras Y aquí Me desbirro Descarga aquí Y yo creo que con eso es suficiente Ahora vamos a aciclar otro Otro golem Y de momento nos está yendo Bueno, pues normal Voy a juntar aquí estas Junto con un cohete Aquí me desbirro Y dime por favor que no llegue Dime por favor que no llegue Bien, 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 no llego, no llego Descarga Ok, estamos haciendo Dentro de lo que cabe La verdad es que estamos haciendo Muchísimo, muchísimo daño Y ahora sí Ahora sí Ese ariete va a impactarnos No sé si ariete va a impactarnos O no No, sí, sí, sí Impacta, impacta Impacta, impacta, impacta Eh, únicamente Por la parte De la No, aquí voy a soltar cohete Uy, 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 uy Ese cohete Casi, casi Mata todo Casi mata todo Junto con los esbirros Y esta ya es partida Y esta ya es partida Esta ya es partida Para mí Únicamente hay que defender El ariete Zap Y ya Ya esto ya está Esto ya está Esto ya está Esto ya está Vámonos Vámonos a la que sigue A la que sigue Eh, pues así funciona Más o menos el mazo Eh, hay otra variante Hay otra variante Que he visto que le ponen El recolector de elixir Eh, no lo he probado No sé exactamente De qué carta cambien Se ve muy bueno también, eh En mi caso He elegido esta Pues este Este mazo Me pareció Que viene muy bien Con el desafío Y nada Pues a ver Luego lo voy a probar En En subida de copas A ver qué tal va De momento Nos está yendo bien, eh Ya llevamos Siete victorias Únicamente Estamos a dos De ganar Un cofre legendario Mmm Suelta ese Espíritu de hielo Para ciclar Yo voy a suelto El príncipe oscuro Por la parte de atrás Y vamos a ver qué tiene Bueno, él suelta Golem de hielo Que va a parar Mi príncipe Y descarga Mmm, ok Me imaginé Me imaginé Que tenía Trío de mosqueteras Voy a poner esto aquí Para distraer un poco Me pega Me pega Me pegan Un poco Las mosqueteras Pero No importa Ese es el último Recolector Que defiendo Porque no me había dado cuenta Que ya es el doble Delixir Y no necesito defender Ya los recolectores Voy a meter aquí Un golem Espero que no sea Un grave error Ok Me desviro Por aquí Y Es que no me da tiempo De juntarlas Empezaba Empezaba un poco ahí A fallar Con cosas Que no tenía Que haber fallado Me voy a ir Por las tres coronas No sé si es un error Pero me voy a ir Por las tres coronas Intentando que ya No me suelte nada Ahí en medio Y a ver Qué tal me sale Qué tal me sale La jugada Discúlpenme Por no hablar Pero en serio Quiero Quiero concentrarme En esta batalla Voy a esperarme A que me suelte Algo más No puede ser 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 No le va a dar No le dio Nada más le dio Una mosquetera Ok Descarga 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 Voy a ciclar Otro golem Por aquí Tres coronas No lo veo Todavía No lo veo Todavía No lo veo Todavía La mosquetera Me hace un poco Ahí de daño Ok Y aquí Cohete 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 Bien 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 Ocho segundos Ocho segundos Voy a dejar La mosquetera Por la parte De la derecha Que me pegue Y Ay es que Estamos haciendo Muy poco daño Ok Ya ya llegó Ya llegó el baby dragon Ya llegó el baby dragon Ya 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 Esto es partida Esto es partida Buena partida Bien jugado Y ahora sí No 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 Todavía no Todavía no Todavía no No sí 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 Claro que sí Claro que sí Nos llevamos La séptima Octava victoria Estamos nada más a una Estamos nada más a una Por favor No quiero fallar Por favor Me quiero llevar Un 9-1 Pues A casa Y nada Quiero llevarme Este cofre legendario Y que todo salga bien En un video Porque bueno A veces cuando Cuando grabo Los desafíos Me va bastante Bastante mal Pero bueno Me desvirro otra vez Máquina voladora Puse el baby dragon Ahí para que tanqueara Un poco Sin embargo Pues no va a hacer Mucho daño Voy a soltar El príncipe Hasta acá Y si es necesario Esto aquí Es muy raro Porque cuando empezaba Todo esto de Clash Royale Y salieron Estas cartas Lo que era Príncipe Se jugaba Muchísimo Este mazo Fue de los más Rotos En su momento El de Bueno No exactamente Este con golem Que traigo yo Pero si que había Mazos con gigante Doble príncipe Y estaban Pero rotísimos De momento Ya estamos en elixir Por dos Ay esa máquina voladora Como va a fastidiar Bien Bien Llega el príncipe Llega el príncipe Y va a hacerle mucho daño Va a hacerle mucho daño Lo distrae Pero Parece que voy a Sufrir mucho Con esa máquina voladora Muchísimo Me desbierro aquí Para matarla Y Ok Bebe dragón igual ahí Ok Cohete Y Va a pegar No puede ser No puede ser Matamos la máquina Pero la torre Mi torre derecha Está muy tocada Y también la torre De la izquierda Mmm ¿Qué 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 Ahora? ¿Qué Ahora? ahora no me va a ganar me va a ganar me va a ganar me va a ganar ya me ganó ya me ganó creo que me quedé callado mucho tiempo verdad me quedé callado mucho tiempo esperando miren o sea de lo tarde que es y no les miento ya se acaba de actualizar la tienda son las 12 con un minuto 12 con un minuto vamos a comprar las épicas que la verdad son las que más me hacen falta épicas y legendarias bueno voy a abrir a ver esta misión ya casi desbloqueamos ese cofre super mágico así que estén atentos a los próximos videos 8-2 8-2 en serio imagínense imagínense que pierdo no me lo puedo creer no me lo puedo creer no puedo creer no puedo creerlo no lo puedo creer no puedo creer que voy a perder no puedo creerlo voy a perder no va a llegar no va a llegar un push mío no va a llegar un push mío en la vida no va a llegar un push mío en la vida ¿por qué tengo tan mala suerte por qué tengo tan mala suerte por qué tengo tan mala suerte por qué tengo tan mala suerte no puede ser no no puede ser no me quedé sin ese cofre legendario no lo puedo creer no no lo puedo creer de verdad 8, 3, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser No, no me lo puedo creer No, no puede ser, no puede ser Ay, otros dos príncipes, no No, no lo puedo creer Me voy a tener que gastar 100 gemas Para una legendaria 100 gemas para una legendaria ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo De verdad lo veía tan fácil Porque iba ganando todo así, todo de corrido Iba ganando en la anterior que den No me acuerdo cuántas victorias eran Tuve apenas una derrota y aquí iba 6-1 6-1 comencé el video 6-1, cómo de quedar 6-1 A 8-2 Y bueno, mira, ya que perdí Ya que hice el ridículo aquí Vamos a ver qué tal me va en ladder Última partida, ya no me importa cuánto duele el video Ya quiero ganar Quiero irme con una victoria, quiero quitarme ese mal sabor de boca que me quedó Después de ese Ese desafío Vamos a meter el príncipe oscuro aquí Meter un poquito de presión ¡Wow! Tiene espejo Te has venido muy arriba amigo Te has venido muy arriba Príncipe para matar por lo menos al de la Al de la izquierda Al de la izquierda Ok Voy a meter de una vez el golem aquí Y tiene chispitas Y tiene chispitas Yo en serio Dime que pega Bueno, bueno Por lo menos pega Pega el príncipe Una vez Y a ver Si me suelta algo más con el chispitas Yo no voy a usar En soltarle mi cohete Yo no lo voy a dudar Suéltame algo más por favor Realmente Ya les digo yo Que esto no es lo más óptico No es Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Buen minero Muy buen minero Muy buen minero Quedan unos segundos para el exit Por dos Vamos a ver qué podemos hacer Yo creo que por lo menos La torre de la izquierda La tumbo Por lo menos Y tiene chispitas Él no sabe que yo tengo el cohete Él no sabe que yo tengo el cohete Aún no lo he sacado Y yo creo que ya lo voy a tener que sacar En esta jugada Perfecto Dime que llega Dime que llega Dime que llega No Sí, 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 sí Sí llegó Sí llegó Pero no maté al segundo chispitas Zap Perfecto 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 Esa torre va a caer 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 Ok Ambos príncipes van a atacar Al gigante Y No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Sí, sí, sí Ya, ya Bien, bien, bien Dime que cae No, no, no Va a matar a mi príncipe Va a matar a mi príncipe Bien, bien, bien Matamos eso Matamos eso Se están comiendo al gigante Se están comiendo al gigante Se están comiendo al gigante Me voy a ir por la Por la torre de la derecha Aunque Creo que me va a soltar el gigante Por la parte de la izquierda Porque tiene Unos duendes Y tiene la mosquetera Entera de vida Entonces Mmm Ok Bebé dragón aquí Junto con mega esbirro Ok Ok, ok, ok Ese golem ya llegó Junto con el mega esbirro Llega el mega esbirro Llega el mega esbirro Puede ser partida Puede ser partida Puede ser partida No, todavía no lo voy a cantar Todavía no Todavía no Sí, ya Ya, 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 ya Buena partida Bien jugado Y bueno Pues mira Al menos me voy con una victoria Y demuestro que el mazo Realmente es bueno La verdad a mi me gustó Me sentí Bueno, personalmente Me sentí muy cómodo Pero bueno Ya veré Es de cada quien Yo me sentí muy cómodo Con este mazo Llegamos a 4139 copas Un jugué Pues Es la primera vez que juego En ladder con este mazo Y me fue bastante bien También me sentí Muy muy cómodo amigos Entonces Úsenlo De verdad lo recomiendo mucho Aunque bueno No, no Aunque bueno No pase la tercera fase No sé si gastármelas La verdad No sé si valga la pena Yo creo que sí Pero bueno Eso ya lo dejaré Para otro video El siguiente Ya les digo yo Que no va a ser The Clash Royale Pienso subir Un gameplay Que bueno Ya lo tengo preparado Y nada más estoy esperando A subirlo Espérenlo Porque el juego está El juego está muy 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 chistoso Entonces Pues nos vemos en un próximo video Aquí les dejo el mazo Las redes sociales Las tengo aquí Al lado Es mi Facebook Y la Bueno mi Instagram Que realmente nunca he subido nada Pero bueno Ahí está Por si alguien quiere ver Mi bello rostro Antes de que salga aquí En los videos Pues lo tienen en la descripción Yo me despido Espero que les sirve el video Comenten No olviden comentar De verdad Dale un like Suscríbete Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós